Buenos días o buenas tardes, buenas noches compañeros, compañeras y querido profesor, un cordial saludo de paz y bien. En este video vamos a hablar sobre la ley de Jung, ese principio físico en torno a la conducta elástica y lo sólido. Fue formulada en 1660 por el científico británico Robert Kuhn contemporáneo del célebre Isaac Newton. Es decir, es sumamente importante en diversos campos como en la física y el estudio de resortes elásticos. Es un precepto fundamental para la ingeniería y la arquitectura, la construcción y el diseño, ya que permite prever la manera en la que una fuerza prolongada o un peso alterará las dimensiones de los objetos en el tiempo. Se dice que esta ley fue publicada por Huck bajo la forma de un misterioso anagrama, según Noxchuk, del cual puede reconstruirse el enunciado en latín de su ley, porque tenía miedo de que algunos pudieran adueñarse ilegalmente de su descubrimiento. Características principales tenemos que se aplican materiales elásticos hasta un límite denominado límite elástico. Es utilizar en la arquitectura, ingeniería y construcción. Establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza. Para estudiar la ciencia y los materiales también, ya sea de construcción o en materiales químicos. Ahora vamos con la fórmula. Que la fuerza es igual a esta es la fórmula principal, donde F es la fuerza deformante. K es la constante de la proporcionalidad y aquí es la longitud de la comprensión y el alargamiento. F se expresa en newton, K se expresa en newton sobre metro y X se expresa en metro. Pero también, cuando no tenemos esto, la podemos despejar de estas formas. En caso de que no tengamos estas dos. Bueno, a continuación vamos a explicar un gomo y lo verán. He hecho dos ejemplos. Sin embargo, vamos a resolver el primero. Un muelle cuya constante de elástica tiene una longitud de 60 metros. ¿Cuál será la fuerza que debe ejercerse sobre el muelle si la constante de elástica vale 280 newton sobre metro? Bueno, la fuerza no se la sabe, así que vamos a poner sin la pregunta. A ver, 60 metros, digo centímetros. Y de ahí, 280 newton sobre metro. Listo. Ahora, recordemos que X se expresa en metro. Entonces vamos a convertir 70 centímetros a metros. Ya que un metro es igual a 100 centímetros. Ya. Ahora, con la ayuda de la calculadora. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... 60... Que lo dividimos para 100. Shift igual... 0,6 metros. Ya tenemos expresado en metro. Ahora, vamos a resolver la fórmula... Que es igual... Que es igual... Que es igual... A... A... X... X... Por K. Bueno... Ahora vamos... A multiplicar... 0,6... Por... 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 280... También... Se lo puede expresar... De esta manera... Aunque... A diferencia de la explicación... Bueno... Yo lo preferí dejar así... Ahora multiplicamos... Ahora... En la calculadora... 0,6... Por... 280... 168... La respuesta es... La respuesta... Sería... 168... Newtons... Eso es lo que nos daría... Aquí... Bueno... Segundo problema... Un muelle... Se alarga 30 centímetros... Cuando ejercemos... Ejercemos sobre él... Una fuerza de 24 newtons... ¿Cuál será la constante elástica en el muelle? Entonces... 24 newtons... Valería la fuerza... Aquí... La constante elástica... No sabemos... Y ahora... Y ahora... 9X... Centímetros... Y K... No sabemos... Ahora... Vamos a hacerlo mismo... 30... Centímetros...! Ya lo convertiremos a metros. Ahora. 30. Dividido para 100. Shift igual. 0,3 metros. Ahora. Voy a poner. La fórmula. Aquí está la fórmula. Pero lo que pasa es que no tenemos. Esto. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. Acá. Vamos a poner. La fuerza. 24 sobre. 0,3. Aquí lo dividimos. Ya que. No pongo directamente. Puse directamente. Porque ya se sabe. Cada uno. Ahora. Lo único que hacemos. En nuestra calculadora. Poner en Frax. Y 4. Que lo pasamos a. 0,3. Lo dividimos. Nos saldría. La cacería. La cacería. La cacería. Newtons. Sobre metro. Bueno. Ahora. Para. Saber si nos da igual. Vamos a hacer. Multiplicar. 0.3. Por. 80. Hay que comprobar. Si da lo mismo. Saldría. 24. Newtons. O sea. Que si saldría. Acá. Y. Ahí está el ejercicio. Bueno. Les pido. Que os haya gustado. El video. Delay. Nos vemos. Gracias.